Hoy os podría decir que es un día más de recompensas, un par de sobrecitos, un par de sobres ultimate, pero no, hoy es la fiesta de los sobres. Más de 50 player picks más 81, 5 sobres con 3 if, 2 sobres de 125.000, sobres casuales pero que vienen con cositas dentro y como siempre nuestro player pick de icono, la fiesta. Tú sabes ahí la fila del cole que estabais en fila, pues la fila de los caminantes, uno detrás del otro, pum, 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 pum. Pero antes de empezar os vengo a comentar una cosita que para la gente que juega a fútbol, o sea, la gran mayoría de vosotros, os interesa y mucho. Atención. Hoy os vengo a hablar de Scouts By Ass, que es un proyecto lanzado juntamente con el diario Ass, que tiene como objetivo principal dar a conocer talentos como vosotros y así llamar la atención a agentes, ojeadores, clubes, magia. Os preguntaréis cómo lo hacen, pues muy sencillo, simplemente tú te creas un perfil de jugador, subes tus mejores jugadas, tus mejores vídeos y luego los ojeadores pueden mirar esos vídeos y esas jugadas y a partir de ahí ya decidir qué hacen contigo. Si les gusta, si te dan una prueba, cositas. Y ahora viene lo mejor, como trabajan con el diario Ass, cada semana seleccionan al jugador de la semana y lo promocionan en su página web y en sus redes sociales que tienen más de 5 millones de seguidores. Sí, tal cual. Tú te imaginas ahí en la página web de las, jugador de la semana, los clubes miran, ojeadores miran, ahora mismo están en fase de lanzamiento, pero próximamente sacarán más cositas como por ejemplo a los mejores jugadores, pues les darán la opción de ir a probar a equipos top. Y muchas más cositas que ya veréis. Y la pregunta del millón, ¿quién se puede registrar? Literalmente cualquier jugador del mundo, da igual si eres portero, lateral, delantero, centro, si te lo quiere crear tu padre, tu perfil como jugador, cualquier persona se puede registrar siempre y cuando sea jugador de fútbol. Claro, si quieres enseñar un vídeo de cómo juegas a badminton, pues es posible que no te llamen, es posible. Nunca se sabe, ¿eh? Como siempre, toda la información y el link de descarga en la descripción del vídeo. ¡Todo el mundo pa' allá! ¡Pum, pum, pum! Yo estas semanas voy a estar atento a la portada del Ass, a ver si veo alguna cara que diga, hostia, este tío tiene pinta de ser un mamut, este tío es de los míos. Ahora sí que sí, vamos con las recompensas de FUT Champions. ¡Vamos allá! Empezamos con los rojitos, chicos. Esta semana, si no me equivoco, tendríamos alguna que otra cosita. Hay bastantes medias, nuestro objetivo es o chiar en dombele o un mañan o un sterling. Aquí está mañan. Yo lo sé 100%. ¿What? Es que es increíble, increíble este don que tengo. A ver, aquí yo creo que iría por en dombele, que estará en el cuarto. Era de locos, ¿eh? Era para asustarse muchísimo. El ward no sé qué. Piaremos a Mitrovich, ¿eh? Porque no puedo repetir mañans, me encantaría, pero no se puede. Vamos a abrir los sobrecitos, porque tenemos muchos comunes para hacer las mejoras, ¿vale? ¡Ojo! ¡Hostia, del equipo, hombre del partido! ¡Mira el Perisic! Hostia, caí Perisic. Vale, seguimos con los sobrecitos. Esto es básicamente para conseguir los oro comunes y luego hacer las mejoras. SD de Pai. Mira qué bien, buena media. Quiero ver cómo os dejáis vuestros puntos, ¿eh? 30 player picks, que están bastante chetaos. Opción A, más de 5 caminantes. Opción B, 5 o menos. Por lo tanto, si salen 5, vamos a la opción B. ¡Perisic! ¡Es caminante! Especial 84, primer caminante. Me voy a Play 5. Estoy muy tranquilo. Muy tranquilo, no, 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 tranquilo. A Play 5 me voy. Caminante tontorrón y seguimos. Caminante tontorrón y sigue la fiesta. ¡Uh! Dos caminantes. Este me mola. Encima, tío, es del Marsella. O sea, vamos con el Marsella a full. Llevamos ya dos caminantes, chicos. Y aquí tenemos el tercero. Continuamos, que estamos bastante finos ahora mismo, ¿eh? La máquina está calentita. Pero creo que toca amenazar. Creo que ahora mismo toca como dejarlo tranquilidad. O sea, con tranquilidad, ¿sabes? En plan, hace falta que caminéis. O sea, ahora mismo yo quiero que no caminen. Estos dos quiero que no caminen. Punto. Perfecto. Perfecto. El siguiente, que tampoco camine. Perfecto. Si ahora mismo no sacamos un caminante en estos cuatro, me voy a Play 5. Vale, tranquilo. Segundo. Tranquilo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tercero. Cómo le gusta la emoción, ¿eh? Al FIFA. Cómo le gusta la emoción. ¡Oh! ¡Funciona! ¡Es increíble, tío! Encima de Ibala. ¿Cuánto vale? ¡Oh, oh, oh! ¿Cuántos faltan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tenemos que sacar dos caminantes. Dos caminantes en nueve. Llevamos veintiuno y llevamos cuatro caminantes. O sea, estamos un poco por debajo al ritmo. Si no saco caminante en este ahora mismo, me voy a Play 5. ¡Oh! ¡Es que no lo entiendo! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Es increíble! ¡Falta uno! ¡Es increíble! ¡No lo puedo entender! Vamos a hacerlo con los mamús, chicos. Arnold. Servi. Nada, aquí no hay nada. ¡Cómo me he cagado! Todo está en este sobre. Si no, sigue en prepacopening en Play 5. Ya lo tengo. Es oro normal. Es un bacalao. Es un bacalao. Ya lo tengo. Es oro normal. ¿No está mal? ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡No me lo puedo creer! ¡La amenaza funcionó! ¡Y pillamos! ¡Ay, no, no! ¡Que me equivoco! ¡Ay, que me equivoco! ¡La amenaza funciona! ¡No lo entiendo! ¡Es increíble, chicos! Hay que amenazar a la Play. No tiene ningún sentido, chicos. Ningún sentido. Vale. Lewandowski, Kane, Sancho, Bumillán, Lafón, Muniain, Rudiger, Walker Peters, Danjuma... Buen equipo de la semana, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hostia puta, Lewandowski! ¡En un sobre de 350! ¡Una polla! ¡Una puta polla! ¡Es de locos! ¡150.000 en este mierda de sobre! ¡Si yo estoy pillando medias para el player pick! ¡Otro caminante! ¡Venga ya! ¿Qué le pasa con los polacos? ¡Es la fiesta de los polacos! ¡Tiquití, tiquití, tiquití, tiquitá! ¡Vamos al lío! Tenemos aquí 7 sobrecitos. 5 con 3 if. Recordad que tenemos un equipo de la semana impresionante. Y tenemos aquí 2 sobres ultimate. ¡Por favor! ¡Reretetetete! No, 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 no. Un poco de respeto, ¿eh? Estoy viendo un poco de faltas de respeto. No, no, no. Por aquí no voy a pasar. Eh, eh, eh. No me puedo quejar hoy. Es que encima hoy no me puedo quejar, tío. Me da mucha rabia. Te juro que lo que más odio es no poder quejarme, tío. Venga, vamos allá, chicos. Sobre ultimate. El último que tenemos aquí. Por favor, una carta especial. Camina a España. ¡Ay! Andanovic. Empezamos con la fiesta de los if. Aquí tenemos un total de 15 if. Y tenemos un equipo de la semana suculento. Así que, con tranquilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lafón? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal, Lafón? ¡Oh! ¡Abumeyang! Abumaye, abumaye. Este valdrá pasta. Bueno, sus 50.000 monedas valdrá, ¿eh? Quiero que sea una puta basura. Pues venga. Disfruta. Me he equivocado. A ver, no me he equivocado porque es una basura porque no tiene ritmo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Kane? Está yendo rápido, ¿eh? Está utilizando todo su ritmo para bailar. Para el player pick. ¿Cuánto vale Kane? No llega a 100, pero estará ahí por 80, 90, ¿eh? No quiero decir nombres, pero Sancho Panza está en la casa. ¡Dale! No me lo podía creer. No me lo podía creer. ¡No me lo podía creer! ¡Hostia puta! ¿Quién coño es el Walker Peters, tío? ¿Te llamas Walker o Peters? Es que ves, intentas abarcar mucho y no abarcas una mierda. Buah, se ha confundido, ¿eh? Porque Sancho está en la casa. Si Sancho está en la casa, significa que está aquí. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No! ¡Era el día de Sancho, tío! ¡Era el puto día de Sancho! Le digo en la casa. ¡Oh, mira Danjuma! ¿Cuánto vale Danjuma? Delantero centro. Esto en el 17 valdría medio millón de monedas. Delantero holandés. Con ese ritmo. Ese regate, ese tiro. Todo visto, todo abierto Vamos a por los player picks Segunda ronda de los player picks Más cuatro caminantes, igual a cinco El cuatro no es incluido, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que ir a caminante cada cuatro Si en uno de estos tres no hay un caminante Me voy a play cinco A ver, chicos, tengo el secreto del FIFA Es amenazar, o sea, ahora mismo le digo No hace falta que saques caminante Guiño Y lo saca Te has fijado en el guiño, ¿eh? Te has fijado en el guiño, niño ¿Cómo le meto el guiño en plan? Estás que no lo sacas Ahora un poco de tranquilidad, chicos Bajamos pulsaciones Importante, son intransferibles Por lo tanto, es mejor Hazard que un Piatek Si en este, este, este y este no hay caminante Me voy a play cinco Yo he avisado Pues ya está Fácil y práctico, chicos Sencillo Tampoco me gusta complicarme No digo nada más Uy, oye, sin amenazas Uy, sin amenazas No quiero caminantes No los quiero La gente pide amenazas Vale, si en este no hay caminante Empiezo a amenazar Toca amenazar, ¿vale? Si en estos tres No hay caminante Me voy a play cinco Lo he dicho, ¿eh? Si en estos tres No hay caminante Me voy a play cinco Es oficial Última oportunidad, ¿eh? Si aquí no hay caminante Me voy a play cinco Desde ya Play cinco Nunca había pasado, chicos Nunca había pasado Vamos a ver si hemos estado a punto Muy, muy lejos Muy lejos Jodido Hundido, la verdad Hostia Muy poca gente Con cuatro menos Chicos Apago mi pantalla Tres Dos Uno Vamos a empezar como siempre Por el primero, ¿vale? Tiene pase y físico Oye Esto es una mierda O no está mal Netbet Mmm Es que Mmm Me explico, ¿no? Hostias Otra vez Vaya basura ¡Oh! No está mal Pensaba que era más basura El filósofo no me disgusta ¡Último! Ojo Vaya basura Vaya auténtica basura Pillamos a Socrates Me parece un buen Interrante de la NASA Me siento raro Porque hoy ha sido Todo lo contrario Lo que estamos acostumbrados Porque en el icono Hemos hecho un buen Mamadou Pero en lo demás Nos la hemos sacado bastante Entonces No me puedo quejar Pero me faltaba como ese Ese Nazario Tampoco pido mucho, ¿eh? Nazario La bandera la he clavado O sea, era Brasil Eso lo tenía claro Me ha faltado la posición Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!